A la arena S.A.D.C.D. corporativa realmente no la entiendo. Se unen para dejar un delito en la impunidad de la epidemia de las pandillas y también se unen para revertir una decisión de control del país contra esa otra pandemia del COVID. No los entiendo. No les entiendo por qué no se ponen del lado de los ciudadanos, de los alcaldes, por qué no dejan sus intereses políticos y el inicio de la campaña y se ponen a salvar vidas. Le aseguro que les iría mucho mejor. Ahora quiere romper la cuarentena para hacer caso a los financiistas que quieren abrir sus negocios, mientras los alcaldes hasta improvisan formas de resguardo para sus municipios. Mientras grabo este mensaje, el mundo supera por mucho los 4 millones de contagios. Estados Unidos arriba de 80 mil muertos y ahora es el turno para América Latina y para Centroamérica. Honduras y Guatemala suspendieron su sistema de transporte público y la gente no dejó de salir a la calle y ahora corren contra el tiempo para intentar detener sus contagios comunitarios. Toda Centroamérica está en máxima alerta. Un día arena está en una agenda para enterrar un delito de crimen organizado y se acabaron la carrera política del doctor Norman Quijano. Ahora van con una nueva agenda para romper la cuarentena. La lógica que usan es que a medida que la gente salga a la calle, se contagie, colapse el precario sistema de salud y culpar al gobierno de incapaz, de dictador, de violador de los derechos humanos, represor, de lo que sea con tal de ganar una elección. ¿Saben, señores de Arena S.A.S.B.? Su actitud me produce vergüenza. Es condenable y electorera. ¿Saben qué? Modifican de una vez la marcha y le ponen así durante el COVID. El Salvador será la tumba donde los salvadoreños terminarán. Esta semana van a presionar porque se revierta la cuarentena. Y desde ya les digo, conmigo no cuenten.